Hola, geonáfragos. Bienvenidos a la sección Los sismos del mes. En esta ocasión repasaremos los sismos que han ocurrido este mes de abril de 2015. Empezamos el repaso el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2015. Como sabéis, utilizamos los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, con un filtro para las fechas que he dicho desde inicio a final del mes de abril y con los sismos mayores de 6.0 de magnitud. Empezamos con el primer sismo que ha ocurrido el día 7 de abril. El sismo es de magnitud 6.3 y se ha producido a 105 kilómetros al noreste de Iifo, en la zona de Tonga. Si veis, está situada aquí en la zona de... Como me gusta decir, mirando el mapa australia a la derecha, la zona de Tonga. El sismo se ha producido, como decíamos, el día 7 a 30 kilómetros de profundidad. El segundo sismo que hemos tenido este mes se ha dado en la zona de Grecia, magnitud 6.0, día 16 de abril. Las situaciones 52 kilómetros al este de Pala y Castrón. Para los que conocéis un poco el mapa mundi, pues está en la zona de Grecia, en la zona de Europa, la parte de abajo. Y se ha producido en una profundidad de 20 kilómetros. El segundo sismo que tenemos, ay, el siguiente sismo que tenemos, perdón, se produce el día 17 de abril, magnitud 6.5 a 183 kilómetros en el sudsutoeste de Sigabe, en Wallis, Wallis and Futuna. Perdón por la pronunciación de los nombres, algún día lo tengo que mejorar. La profundidad es de 10 kilómetros y como os decía antes, pues también está situado un poco a la derecha de Australia. Siguiente sismo, se produce el día 20 de abril ya, magnitud 6.4, 64 kilómetros sudeste de Shuao, en Taiwán. La zona de Taiwán, la zona, estaríamos hablando de Asia, la parte sudeste. La profundidad de este sismo es de 29 kilómetros. Siguiente sismo, tenemos dos sismos juntos, y cuando digo juntos es que se llevan 15 minutos de separación entre uno y otro. Magnitud 6.0 y magnitud 6.1, ambos están a 70 kilómetros al sudoeste de Yonakuni, en Japón, y ambos están a una profundidad de 29 kilómetros. En la zona de Japón. En la zona de Japón. En la zona de Japón. Pero sobre el mapa, perdonad, los tengo mostrados. Tenemos el de Taiwán y el de Japón. En el mapa, el USGS, perdón, los sitúa ambos en, igual que el que hemos dicho antes de Taiwán, y la profundidad es la misma, así que quizás, bueno, seguramente estarán totalmente asociados. Como USGS dice Japón, mantendremos Japón, pero para que lo tengáis bastante en la cabeza los que nos estáis escuchando, que no nos estáis viendo en este videocast que estamos haciendo, pues, imaginaos que está en Taiwán. Si no, nos vamos a liar un poquito. Bueno, seguimos. El siguiente sismo se produce el día 22 de abril del 2015, magnitud 6.3, a 158 kilómetros sud-sudeste de Lata, en la zona de Solomon Island, perdón. Y también estamos hablando burdamente a la derecha de Australia, en esta zona de aquí que estoy marcando para los que me seguís en el vídeo. La profundidad de este sismo es de 72 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo en Nueva Zelanda, 6.1 de magnitud, 68 kilómetros noroeste de Kaikoura, Nueva Zelanda, 55 kilómetros de profundidad de este sismo. Se produce el día 24 de abril. Y para los que estén despistados y no sepan dónde está Nueva Zelanda, hablando así burdamente también, pues diremos que está a la derecha de Australia y un poquito para abajo. El siguiente sismo, el día 24 de abril, magnitud 6.2, a 182 kilómetros oeste-sud-oeste de Bella Bella, en Canadá, aquí arriba, en la zona, la costa pacífica de Canadá, en la parte sur de la costa pacífica de Canadá, para decirlo más concretamente, y a una profundidad de 10 kilómetros. El siguiente sismo, el día 25 de abril, magnitud 7.8, a 34 kilómetros este-sud-este de Lamjung, en Nepal, a 15 kilómetros de profundidad. Este sismo, entiendo que la mayoría de vosotros que nos seguís en este podcast, en Geocastagüey, habéis oído hablar de él porque ha sido un sismo con una magnitud importante, 7.8, y sobre todo con una intensidad muy importante que ha causado muchos muertos. A fecha de hoy estaban, creo, ya superados los 7.000 muertos, y la cifra aún no está cerrada porque Nepal es un país que no está muy bien comunicado, y hay zonas que han quedado un poco aisladas y aún falta por acabar del recuento. De este sismo, no voy a entrar más porque ya hemos comentado en el podcast y habréis encontrado información amplia en los medios de comunicación, suele decir que ha habido dos réplicas así importantes, otra el mismo día también, el día 25. De abril, magnitud 6.6, 49 kilómetros al este de Lamjung, en Nepal también, a también 14.6 kilómetros de profundidad. Y otra réplica, quizá un poco desplazada de los otros dos sismos, pero también muy en la zona, a 19 kilómetros sud-este de Kodari, en Nepal. Este sismo ya se da al día siguiente, el día 26 de abril, y la profundidad también es bastante superficial, 17,3 kilómetros. Para ser estrictos, no es una réplica muy exacta porque está desplazada lateralmente, pero hablando así con datos a lo grande, pues sé que estaríamos en una misma región, digámoslo así, regionales. Decir que este sismo, como veis, 15 kilómetros de profundidad, 14 y 17, son sismos muy superficiales. Si encima tiene una magnitud importante, 7.8 es una magnitud importante para mí. Claro, si el país no está preparado, los daños son importantes. Bueno, saliendo ya de este sismo, tristemente conocido, pasamos al siguiente sismo, que ha sido el día 28 de abril, ya. Magnitud 6.1, se produce a 24 kilómetros sud-este de Ndoi Island, en las Fiji, que también, para los que nos escucháis, pues a la derecha de Australia. Y este se ha producido a 579,4 kilómetros de profundidad. Es un sismo súper mega profundo. Veniendo del de Nepal, que estábamos diciendo que era muy superficial, este, si el dato es correcto, no soy muy experto en sismos, así que no sé valorar exactamente si este dato es correcto, pero entiendo que si está publicado es correcto, pues estaríamos hablando de un sismo muy, muy profundo. Y para acabar este repaso, pues tenemos un sismo de 6.7 para el día 30 de abril, a 125 kilómetros sud-sud-oeste de Kokoopo, en Papua Nueva Guinea. Profundidad 48,9 kilómetros, y para los que nos escucháis y no nos veis, pues estamos en la parte superior de Australia. Ya en Papua Nueva Guinea, otra isla, pero para que los sitúes en el mapa, pues en la parte superior de Australia. Y hasta aquí nuestro repaso de los sismos. Hablando, como estamos comentando últimamente, qué tipo de sismos agrupados se producen, pues decir que hemos nombrado 14 sismos, de los cuales están tres muy relacionados, que son los tres de Nepal, y también tenemos otros tres que son los que hemos dicho de Japón o Taiwán, no quedaba claro, pues también estarían relacionados. Así que, hablando en general, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, siete, uno, siete, uno, siete, uno, siete, uno, siete. Es decir, que en la distribución geográfica, en función de si son compresivos, distensivos o transformantes, decir que la mayoría, si hacemos una vista en las placas tectónicas, la mayoría de los sismos se han producido en zonas mayoritariamente compresivas. Es decir, una placa que choca con otra. El más claro de todo es la India, la placa India que se encrastra contra Eurasia, ¿no? La placa eurásica es esta. Tenemos la placa India que viaja desde el sur y llega un momento que choca y forma el Himalaya, la cordillera. Ese sismo estaría asociada a esa subducción de la placa India bajo la Aura Asiática. Tenemos el sismo de Grecia, que también es una zona más complicada, pero bueno, hablando así en general, tenemos la placa africana que está subduciendo por debajo de Eurasia. Tenemos la microplaca del Maregeo. También tenemos la placa de Anatolio, también famosa por sismos importantes. También con bastante historia dentro de movimientos, porque confluyen bastante tipos de movimientos. Pero bueno, a nivel general estaríamos diciendo eso, que África va por debajo de Eurasia y provoca esos sismos. ¿Qué sismos más tenemos? Tenemos el de Canadá, que hemos dicho de 6.2. Es una microplaca, bueno, una placa pequeñita, digámoslo así. También es un límite donde juegan diferentes movimientos, pero se produciría en esta zona de aquí, en la zona del norte de la placa Juan de Fuca. Y es un límite donde tenemos una parte compresiva y una parte distensiva transformante. Es una placa que crea placa y subduce enseguida. Juan de Fuca subduce bajo la norteamericana. Así que este sismo estaría asociado a este tipo de movimiento. Ya digo, es una placa pequeña, se crea y se destruye enseguida. Ese movimiento de creación y destrucción bajo la norteamericana aparentemente sería la que crea este sismo. Y volviendo a los resultados de la búsqueda, tenemos los tres sismos de Taiwán-Japón. Los que estoy señalando ahora en el mapa. Si lo buscáramos en el límite de la placa, pues... Estaríamos en esta zona de aquí. Perdón. En la zona sur de Japón, para que todo el mundo lo tenga claro, es en la isla de Taiwán al lado. Que también, como podréis ver los que nos seguís en el videoblog. Y si no lo comento así verbalmente. Es una zona también de mucha confluencia de placas, microplacas, subducciones. Acrecciones, pero bueno. A nivel general también estaríamos diciendo que la placa pacífica acaba subduciendo bajo la euroasiática. Hay muchas placas entre medio, pero básicamente el nivel de movimiento regional general sería ese. Y por último, los amigos a la derecha de Australia, o al sur de Australia, o al norte de Australia, que decía antes. Pues estaríamos igual que el sismo que estábamos comentando de Taiwán. Es la placa euroasiática. Tenemos aquí la placa pacífica, que está interaccionando con la placa australiana. Y la interacción es conforma un conjunto de placas, microplacas, importante, que no es fácil decir a nivel general. Es un compresivo, es distensivo. Pero bueno, podemos decir que en algunas zonas la placa australiana subduce bajo la placa pacífica. También sobre la placa de sonda, o en otras, la placa pacífica es la que subduce bajo la australiana. Así que ya veis que es un sitio donde hay mucha diversidad de movimientos. Podríamos hablar a nivel general que también sea un movimiento compresivo. Estamos hablando de esta zona de aquí. Pero ya os digo, no me atrevo a decir este es compresivo, este no. Pero sí que tenemos bastante movimiento en este sentido. Así que, como veis, la mayoría a nivel general, regional, no digo el sismo en concreto. Si no estoy hablando del movimiento general de placas, en este mes de abril están asociados a movimientos compresivos, convergentes. Una placa choca con otra y se hunda. Y en ese proceso de hundimiento de una abajo de la otra es cuando la fricción, la energía acumulada, libera. Se libera en forma de sismo. Y bien, después de este ratito que hemos pasado juntos, deciros que ya cerramos esta sección. Y os esperamos el mes que viene, ya el mes de mayo. Un saludo, geonáfragos, y gracias. Gracias.